Estamos llevando actividades culturales y actividades artísticas de cierto nivel y era un grupo de estos, los que no son los payasos como otros artistas urbanos que si están definidos por el MAC, la verdad es que la realidad es de otro nivel entonces, que no es por el nivel, es por el ruido y por no hacer caso ¿Nos van a retirar? ¿Nos van a seguir? ¿Nos van a retirar? Yo ya estoy invitando a la persona que está al frente de esta organización que siente conmigo, practicar y dar donde sí si él decide o no acepta sentarse con nosotros, nosotros tendremos que tomar lo que está ¿Y estos operativos se continuará? Esto va a continuar obviamente y si ellos insisten en hacer la misma opción ayer, bueno, siempre va a dar la repercusión que es lo que pretendemos que sea Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video